Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua Ahorita vamos a hablar sobre la lesión del nervio radial Para ello pues tenemos a Carla García Ella es médico oriental Después ella nos va a explicar un poco pues que es el nervio radial Y la lesión cuando pues la persona está propensa a sufrirlo Buenos Días Hola, buenos Días Encantada de compartir nuevamente este espacio con ustedes Hoy vamos a hablar acerca de la lesión del nervio radial En primer lugar lo vamos a encontrar en el miembro superior Entendemos miembro superior todo lo que abarca desde el hombro, codo, muñeca Incluyendo mano y dedo El nervio radial nos ayuda a sostener objetos cuando está sano, cuando no está lesionado No nos damos cuenta todos los movimientos que de forma voluntaria nosotros hacemos Al sujetar el teléfono, al ser partícipe de nuestra higiene personal, al preparar alimentos La actividad de la vida diaria Este nervio lo podemos encontrar específicamente en los dedos de la mano Pero no inerva todos los dedos Principalmente el dedo gordo, el primer dedo de la mano El pulgar que vamos a tener que también de ese lado encontramos un hueso llamado radio Entonces, pues ya hay el nombre radial del lado del hueso Pero también inerva Encima, cuando nosotros tenemos así, no la palma de la mano, sino el dorso Vamos a tener nuestros primeros tres deditos Completamente y la mitad del dedo de en medio Entonces, el nervio radial no solo participa en los movimientos, que es su parte motriz Sino en su parte de sensibilidad ¿A qué me refiero con este término? Por ejemplo, si nosotros estamos planchando y nos quemamos Esa información de que nos duele el dolor O si nos pinchamos con algo O si sostenemos algo Decimos, está muy fría esta botella O está muy caliente el café Solo con sostenerlo Con la taza Nos vamos a esta información Es gracias al nervio radial En la mano tenemos otros nervios Tenemos el nervio cubital Que es la contraparte Y tenemos el nervio medial Pero cada uno tiene funciones diferentes El nervio radial podemos encontrarlo lesionado por muchas causas Entre ellas, la más común son objetos cortapunzantes Por ejemplo, un accidente con un cuchillo Un machete, un vidrio, un accidente de tránsito O también por fractura Se fractura el hueso Y en ese mecanismo traumático Se lesionan otros componentes En este caso, los nervios que están aledaños a la fractura Ahora, en el caso, digamos Me imagino que hay personas que tienen algún trabajo O una profesión específica Que les genera este tipo de lesiones Sí, tiene que ver también Otros factores de riesgo son el uso de objetos Que generan mucha presión en el lado del nervio Que podría ser el uso de objetos, de pulsera Y nos quiero decir con esto Que todos los que ocupan este tipo de Este tipo, bueno, se podría decir de objetos No te van a causar una lesión O sea, andar un reloj no te va a causar una lesión Pero si tu trabajo incluye que haya mucha presión en tus muñecas Y andas encima un objeto Andas tu reloj, andas una pulsera Y eso te ocasiona mucha presión Si se puede llegar a lesionar También las personas que ocupan mucho sus manos Por movimientos repetitivos En cuestión de pacientes que trabajan en oficina Es más común que se lesione el nervio medial Por el movimiento de tapear Arriba y abajo Pero también se puede llegar a lesionar El resto de los nervios de la mano También tenemos en pacientes Que han estado en estado de coma O que les dio un ACV Que popularmente nosotros decimos un derrame Entonces pacientes que tienen dificultad Para moverse Si los dejas mucho tiempo En una misma posición Va a presionar Por ejemplo cuando nosotros amanecemos mal del cuello Y decimos Es que he dormido mal O me duele el hombro Parece que no me volteé en la noche Y le eché mucho peso Eso solo con una noche ¿Qué tal que ahora Un paciente que tiene meses o años Con una movilidad limitada Va a lesionar el resto de los nervios O pacientes que tal vez Supongamos se fracturaron el tobillo Y tienen que usar muleta Entonces el uso de la muleta Presionando debajo de la axila Puede llegar a lesionar el nervio Ahora en el caso Digamos que ya esta persona Pues tiene esta lesión El cuido ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cuál es ese procedimiento Pues que lleva O el diagnóstico Que le va a dar Pues su médico específico? Una característica Que tiene el paciente Una vez que se ha lesionado este nervio Es que se llama mano en péndulo Que es una mano caída De esta forma Entonces la mano Tiene la limitación De elevarse de esta manera O los deditos Los tenés totalmente caídos Quieres agarrar algo No podés Entonces ¿Qué sucede? De que eso te causa Tanto en la parte Digamos física La limitación Como emocional Pues claro Evidentemente Se nota que hay una diferencia Entonces acá Lo importante Y aunque suene A veces difícil De entender Para el que lo está padeciendo Aquello que no pueden hacer Para poder rehabilitarse Es hacerlo ¿Cómo? Me dirán Si no puedo Por ejemplo Sostener una taza ¿Cómo que mi rehabilitación Es sostener la taza? Entonces Poco a poco Los músculos Que nosotros no ocupamos Se atrofian ¿Qué quiere decir esto? Pierden el volumen Pierden la fuerza Es como una persona Que va al gimnasio Vemos esos músculos Grandes Voluminosos Esos son Hipertrofias Una atrofia Es lo contrario Son esos músculos Delgaditos Que a veces Evidentemente Lo podemos ver En alguien que dejó De hacer ejercicio O en un paciente Que está en silla de rueda Le vemos las piernas Sumamente delgaditas Entonces Igual en la mano De por si la mano No es como que tenga Unos músculos tan grandes Pero no nos damos cuenta Que estos músculos Se van a adelgazar Entonces Para que nosotros Digamos Le hagamos como el gimnasio De la mano Es con la ayuda De la otra mano O en este caso De la fisioterapia De una persona Que se haya profesionalizado En el tema Que puede entender El mecanismo de la mano Tanto su función ósea Su función motora Su función nerviosa Y sus ligamentos Entonces Con el dominio De estos elementos Uno puede nuevamente Empezar a hacer Con ayuda de alguien Bien al comienzo Ejercicio para subir Bajar la mano Que sería Flexión y extensión Extensión flexión Desviación cubital Desviación radial Y algunos movimientos Que no son de mano Son de codo Pero pues que participan En la mano Que es subir la mano Que es la supinación O llevar la mano Hacia abajo Que es la pronación Y algo muy importante Que a veces Lo damos por sentado Es que el ejercicio No solo depende Digamos de un rehabilitador También uno Si ya hacía ejercicio No importa el tipo de ejercicio Adaptarlo Por ejemplo Si el paciente Ya iba al gimnasio Claro No va a ser lo mismo Poder ir al gimnasio solo Pero con ayuda De un familiar O incluso De tu rehabilitador físico Poder nuevamente Sostener la barra Sostener las mancuerna Hacer sentadillas Que uno me dirá Pero mi problema Es la mano Que tiene que ver las piernas El ejercicio Sistemático Mejora la circulación Oxigena Los músculos Entonces Para que una persona Se recupere Depende del tipo de lesión Si fue parcial O si fue completa Pero siempre Independientemente Si se va a recuperar Totalmente o no Siempre es bueno Hacer el mecanismo Activar la mano Porque uno Tal vez la lesión Es la mano Y por no mover la mano Te terminas lesionando el codo Y después te duele el hombro Y después te duele el cuello Entonces te vas limitando Completo Ahora Ya esta persona Se vuelve crónica Entonces Si depende De cual es el origen Pero se puede llegar A rehabilitar Bastante su independencia Bueno Donde te pueden localizar Para las personas Que tal vez están pasando Por este problema Claro que si Me pueden encontrar Como Clínica Ikigai En Facebook En Instagram Estoy ubicada en Belo Horizonte Y también en Colonial Periodista Bueno Muchísimas gracias Por este importante tema Y recomendaciones Nosotras Hidamos Por finalizada la revista Esperando que tengan Un excelente día Gracias por ver el video